Por oqueña dame tu miel, con sabor a la checheirú, de la fruta preferida que florece en Santa Cruz. Por oqueña dame tu miel, con sabor a la checheirú, de la fruta preferida que florece en Santa Cruz. Linda fruta, estás el cursor, agridulce como el amor, que te tientas a pebreros y tu sabor, tu sabor. El carajo de checheirú, de tus labios me has convidado, desde entonces vivo alegre porque estoy enamorado. El sabor de la checheirú, todo lo queremos probar, la fruta como el amor, que por hongo es la mejor. El sabor de la checheirú, todo lo queremos probar, la fruta como el amor, que por hongo es la mejor. Por oqueña dame tu miel, con sabor a la checheirú, de la fruta preferida que florece en Santa Cruz.